Más allá estamos bien a demostrar Coframe, coframe, coframe Oh no, no Mr. Bay, yo regamo free number one style Más allá tomo cintas a usar Laura Merci Es que yo cacho mi canción con the music tempo Que rata te deja el reggaeton Levanta la mano si estás debutando Con DJ Estefan, el enemigo es terminó Salte de mi lado si yo saco mi con Te dejo mi cantando y yo entro metido Acá te gusta, vamos pelucho, tengo tu favorito Missy Sia, la liga, no la hay Con los dos de Fahey, yo venía a deshonar Mr. Bay, yo con el crema, yo te amo Y con Estefan en los brotes, venimos matando Son de Carolina, 100% de corazón Le mandaremos a ser por todas, todas, que es criticón Soy no veros, unimos, 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 señor Lo que canto, lo que escribo, yo tengo vuelto Mueve tu ñaqui ñaqui ñaqui, yo soy un chico fácil Cada vez que ves cantándote, ponle tu cuerpoła Tú más tú Sul Assis, tu ñaqui ñaquiňaqui Yo soy un chico fácil, cada vez que ves cantando Ya Mueve tu ñaqui 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 Yo soy un chico fácil, cada vez que ves cantándote ponle tu cuerpo a Déjamo tu ñaqui 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 Yo soy un chico fácil, cada vez que ves cantando Ministeri Laura Merci Le digo escuchame corna cuaca Soy especial del reggae, no hay competición para detenerme Especial if, ya está en el mundo delincuente Porque he llegado con niños, el líder de los dipadero de pobata De fluirte a ti, se pasa a repetir Si quieres competir, bueno pichea para loco te voy a pedir Soy un hombre elegante y le canta todas las llaves Soy un chapa, llama y le da un maravilloso Mueve tu ñaqui, 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 yo soy un chico fácil La vez que ves cantando te pones un poco ají Mueve tu ñaqui, 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 yo soy un chico fácil La vez que ves cantando, siap Mueve tu ñaqui, 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 yo soy un chico fácil La vez que ves cantando te pones un poco ají Mueve tu ñaqui, 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 yo soy un chico fácil La vez que ves cantando, ahora more safe